Hoy te voy a enseñar a hacer unas increíbles galletas de tan solo 3 ingredientes. Te invito a que te suscribas ahora a mi canal de Youtube y a que mires este vídeo hasta el final. ¿Quieres probar una receta nueva de galletas más rápida de hacer o nunca has probado a hacer galletas caseras? Pues esta receta de galletas de tan solo 3 ingredientes es muy fácil de hacer, además de ser barata y deliciosa. Es ideal para cualquier evento o celebración. Las galletas le gustan a todo el mundo y más si son tan ricas como estas. Sin duda te convertirás en el mejor anfitrión y todo ello sin invertir apenas tiempo ni dinero. Los ingredientes que vas a necesitar son 250 gramos de harina, 170 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 150 gramos de azúcar. Mezcla la mantequilla con 100 gramos de azúcar hasta que quede una especie de crema homogénea. Si no eres capaz de hacerlo manualmente, puedes usar la batidora con las varillas. Añade la harina, mezcla bien hasta que quede sin grumos y haz un rollito con la masa. Coloca un papel de hornear sobre una superficie lisa y espolvorea 50 gramos de azúcar y coloca la masa encima. Pasa el rollito por el azúcar para que se impregne y envuélvelo con papel fino. Deja que la masa repose en el frigorífico durante 30 minutos. Corta la masa en rodajas de un centímetro de grosor aproximadamente y colócalos encima de la bandeja del horno. Precalienta el horno a 180 grados durante 10 minutos. Hornea las galletas durante 20 minutos. Si quieres puedes preparar un poco de chocolate fondant y cuando las galletas hayan enfriado, cubrirlas con el chocolate y dejarlas enfriar. ¡Espectaculares! Comparte este vídeo con tus amigos y dale al like si te ha gustado. Mi nombre es Lorena González de lasmejoresrecetas.com y ha sido un placer compartir este rato contigo. Si te ha gustado suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo. ¡Que tengas un feliz día! Visita lasmejoresrecetas.com haciendo clic en la esquina superior izquierda. Suscríbete a nuestro otro canal haciendo clic en la esquina inferior izquierda. ¡Es gratis! ¡Mira este vídeo! ¡Te va a encantar!